Ahora, empecemos Vamos a farmear aquí Le quitamos la runa con la Q Muy bien por nuestra parte Y vamos contra ese Juani en la jungla Un campeón que nos puede costar bastante de matar Pero vamos a ver A ver qué tal, ¿no? ¿Vale? Seguimos farmeando por aquí Perfectamente ¿Vale? Y bueno La verdad es que este es un matchup Que se complica bastante al principio de la partida O sea, puede ser bastante, bastante duro Este Jace parece que está jugando un poco pasivo Un poco extraño, no sé Es raro Vale Vamos a ir la Q Perfecto Jace que se tira Vale, vale Antes que nada Buen provechito para todos los que veis el vídeo comiendo Que sé que es bastante Un saludito para todos Y bueno Estamos ya Ya ha empezado la season Este es un vídeo que estamos grabando Antiguo Pero sé que se va a subir Cuando ya ha empezado la season Y bueno Ya volveremos con los streams Con el horario habitual A jugar más lolcito A trijar de armas Las rankets Básicamente pues eso, ¿no? A intentar subir en solo Q Y volver a subir Tryhard Y todo eso, ¿no? Ahora estamos un poco más de chill Pre-temporada Bueno La verdad Estamos aquí Castigando muchísimo al Jace Fallamos la E Bueno, no pasa nada Cuidadito Vamos a intentar meter el demoler Se nos tira para atrás Pero el demoler El demoler lo meto Compañero Vale, viense Juani por ahí Vale A unos Lo he intentado Nos la ha cortado Vale Vale, vale Bi Muy buena Vale, 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 vale He visto que venía Bi Con lo cual he querido hacer tiempo Y creo que ha salido Bastante, bastante, bastante Bien, la verdad No No esperaba que saliera tan bien Vamos a tepear La Sejuani que se ha ido a uno de vida, ¿eh? La Sejuani que se ha ido a uno de vida Vamos a volver para top lane Vale Y bueno 0-1-1 Buena scoring Si le damos la E Perfecto Básico W Aquí ya le metemos unos trades Bastante increíbles Como veis Va a ser si podemos meter otro demoler Creo que vamos a Jugar muy agresivo esta partida Es posible que ese Juan Nos venga varias veces, ¿vale? Vale Ha sido un trade Bastante limpio Y bastante bueno realmente La E Y Wanshot Se acaba de comer el pana Madre Bueno, Wanshot no, ¿no? Madre Bien Vaya muros Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Para ver a combitos Se acaba de comer el pana Le hemos replayado con la curación No lo esperaba para nada Y bueno Primera kill para nosotros La verdad ¿Viene tu jungler a ayudarte? Pues no, mi pana No sirve de nada Piqueas counter Tampoco sirve de nada Vale ¿A qué nos vamos a hacer esta partida? Probablemente empecemos con el guantelete Porque vamos contra un matchup Bastante, bastante blandito Es cierto que si viene ese Juani Va a ser Bastante difícil de matar, ¿eh? Bastante, bastante difícil de matar Pero Es lo que hay Es lo que hay al fin y al cabo Vale Uno, dos Que va Y vamos para línea, ¿no? Un poquito más Como he dicho Vamos a empezar por el guantelete ¿Y por qué empezamos por el guantelete? Porque vamos contra un matchup Bastante, bastante Squeezy Y nos puede servir bastante La armadura De primeras Generalmente Me gusta empezar por la cuchilla negra Como sabéis Con la build tanque Oh, nuestra partida Vamos a empezar un poquito más tanque, ¿no? No necesitamos tanto daño Para ir contra matchups Como Jace AD carries en top Etcétera, etcétera Te vale con el daño Del brillo Y poco más El daño del brillo Que es 180 y algo Ahora mismo O sea Una verdadera locura Vale Vale R R Hemos esquivado No lo sé Perfecto Diviadito Diviadito Mi pana Vale Pues Jace Que se va a base otra vez Nosotros que estamos aquí Reventando la línea A más no poder O sea Una verdadera locura Vale Vamos a intentar Llevarnos una plaquita más Creo que no va a ser fácil Además hay que tener cuidado Porque nos puede venirse Juani Lo cual no Nos jodería bastante Ahí está Es que aquí El problema Fallamos la E encima El problema El problema es que yo No podía meter ahí habilidades Si dábamos la E Quizá ganábamos Quizá sí, eh Quizá sí ganábamos Si dábamos la E O sea Quizá sí Quizá sí Yo creo que sí Pero bueno Volvemos a top 2-2-1 Vamos muy bien Y podemos hacernos El guantelete De primer objeto Vale Partiditas como esta ¿Cómo recomiendo jugar? Como vemos El midlane va muy mal La bonding va bien Y el jungler va bien La pregunta aquí es ¿En split push Vamos a ganar a Jace? Yo digo sí Así que plantearía La partida split También hay que ver El dragón que sale Ahora mismo hay dragón de viento Pero por ejemplo Si sale un alma potente Como puede ser Un alma de fuego O un alma de estas Tecnoquímicas O cosas de esas Quizá es conveniente Agruparse Para hacerse los dragones Pero si sale un alma Que no es muy relevante Para la victoria Pues creo que no es tan necesario Agruparse A los dragones Y splitear a full Además esta partida Llevamos demoler Ya sabéis que es una runa Que con Hilaoi Se juega bastante Y creo que en este caso Pues puede ser bastante Bastante útil Vale Vamos aquí Va así W Mirad con lo que le quitamos Mirad lo que le quitamos Con daño base Vale Ese Juani está ahí Vamos a meter un ping war aquí Vamos a intentar ayudar Un poquito a la B ¿No? A hacerse El heraldito Vamos a Tomamos la frutita Le damos ahí Justito por detrás En el ojito Y vamos a volver a línea Vale El heraldo Creo que debería Tirarlo en medio A esta partida Hay un problema Y es que hay Dosa de carries Con lo cual Otro motivo más Para splitear Es que en teamfight Yo no puedo llegar a nadie En una teamfight Así que quizás Me renta más Pues eso Agruparme No agruparme Y pelear En side Y que me vengan ellos Con lo cual Tienen menos espacio Para quitear ¿Sabéis? ¿No? Que me pueden quitar igual Pero generalmente Claro Como ellos vienen a por ti Es diferente A que yo tenga que estar Persiguiendo O haciendo otras cosas Vale Madre mía la poción Como Un auto attack aquí Estamos relaxando la Q Para conseguir la prioridad en línea Que mal ¿No? No tengo E Ahí se me llega a tirar Y podría haberle castigado bastante Vale Tenemos Tenemos poca vida Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque no deja de ser un J Quizás le podemos diviar Si le damos E Le vamos a diviar Vale Quiero darle la E Pero no se deja No se deja No se deja Tiene miedo Cuidado Cuidado aquí Que no tenemos E Y si nos puede hacer all in De hecho nos va a quitar Todo el setup de tentáculos De hecho lo suyo Quizás va a quitarse Y volverse con TP Tenemos ya el guantelete Tenemos también Para hacernos Botas blindadas Aunque quizás esta partida Es más de Mercs Vamos ahora a optar Por la Por la cuchilla negra Y no vamos a TP A top lane Aunque creo que no haría Tanta falta Porque está el J Pero la wave No la puede pusear Tan tan rápido De hecho tiene miedo De que yo esté Pero bueno Vale No se juega ni en medio Pues si Esta partida La vamos a jugar Split Ya os lo digo Nos agruparemos En algunos momentos Pero Cuando toque Cuando toque Pero a J Este No controla mucho Tiene pinta Que ha cogido counterpick Sin tener mucha idea Vale Eh Quiero hacer el reflas Me he comido Demasiados torretazos Demasiados No me creo Que se haya muerto Así De lamentable Increíble Bueno O well play Increíble La gente Que se sigue muriendo Con la pasiga Y la hoy Vale Ahí Hemos perdido el gordito No me acostumbro Al guantelete Que el cono El círculo que haces No mate Al resto de minions Es como Solo ralentiza Claro Como antes tenía La capa solar Y todo hacía daño No se si os acordáis Malaba mucho eso Aunque ahora el nuevo guantelete Es mucho mejor Es mucho mucho mejor Hay que se me resetea Madre mía Vale Vámonos a base Tenemos 1700 de oro Bastante Bastante de orito Vi que va muy muy bien Sivir que también va muy bien Y el problema de esta partida Creo que va a ser el Varus ¿No? Varus AP Deletea Literalmente Desapareces Así que Espero no No sufrir Espero no No sufrir Porque XD ¿No? XX Vale ¿Qué nos vamos a hacer De segundo objeto? Nos vamos a hacer El guantelete O sea el guantelete La cuchilla negra Básicamente un objeto Que nos va a hacer tanquear Un montón Y Y de terceras Probablemente nos haremos Estera con Hullbreaker Ya sabéis Si vamos a spetear mucho Nos haremos Hullbreaker Así que Poquito más Varus que va demasiado bien Gente Demasiado bien Las partidas son complicadas De jugar Porque se está fedeando Un campeón que hace muchísimo Counter Ahí la OI Pero muchísimo Muchísimo Counter Pero bueno Vamos a parmearnos Esto Sigue Spliteando Y vamos a ver Qué tal Qué tal Sigue la partidita Porque Está un poco Complicada Si me viene ese Juani Creo que hasta que no tenga Cuchilla negra No lo puedo matar Fade R Ay no Pero a esta No la matamos ¿No? ¿O sí? Vale Matamos a Jace ¿Eh? Fallamos Fallamos Vamos a ese Juani No la vamos a matar Y peina Bueno Joder Es que Es que se va Se va Se va Vale Vamos a seguir aquí Spliteando Vale Términos De Season Esta temporada Planeo Seguir subiendo Rankeds Planeo Seguir subiendo Muchísimo elo Pero justo esta semana Que empiezan a Season Es como mi semana De vacaciones Así que No quería jugar mucho Al LoL Y os traigo partiditas Eh Pues ya sea Pues ya sea En la Smurf O O Flakes O Rankeds Antiguas Que grabo La semana Anterior Como es el caso De esta Y ¿Qué quería deciros? Pues voy a estar Una semana Sin tocar el LoL Apenas O no lo voy a tocar Si son unos Alams Y Pues ¿Cómo vamos a plantear El canal de Youtube Y los Streams Voy a subir la Smurf Ya dije que quería subir La Smurf La de Tenutacle Esta no Que esta es la main A Diamante Diamante 3 Diamante 2 Empezaremos La Season Jugando en la Smurf Jugando las Placement Decidme si queréis Que suba las 10 Placement Esa cuenta Ahora mismo Está en Platino Así que empezará En Oro O Plata Puede ser Eh Tiene un MMR Bestial esa cuenta Porque bajó De Diamante A Platino Por inactividad Y Pues jugaremos En esa cuenta De Chilling Sin que nos importe mucho A ver hasta donde nos llegamos Hasta donde llegamos Hasta que nos aburramos Y luego Jugaremos en la main Creo que jugar en la main Ahora mismo No es buena idea Porque claro Evidentemente no estaría A mi máximo nivel Porque claro Esta pretemporada 13 No he estado jugando Al LoL Como otras pretemporadas No me he animado Tanto a jugar Ha sido como Bueno Vamos a descansar un poquito De tanto LoL Al fin y al cabo El año pasado Creo que es El año pasado y el anterior Son los años Que más he jugado al LoL Por el tema del canal de Youtube Madre mía El Varus este A ver Te mato Vale Me he humillado Uno más Uno más No Me acaba de humillar Me acaba de humillar Ese Varus Me acaba de humillar También es que claro Voy a armadura Contra P O sea Como me he huansoteado ¿No? Un problema gordo De Varus En general De Varus AP Es que da igual Lo tanque que vayas Que te huansotea Porque como mete daño Porque como mete daño porcentual Esa mierda Es horrible Es jodidamente horrible Le ha dado un asco Pero bueno Pasas que gozan No Pasas que gozan La vida es dura Así que volvemos a top Lo malo es que creo que le he dado shutdown A Varus ¿No? Pero bueno Casi me sale Casi me sale A ver si cuando tenga algo De resistencias Me sale ¿Me funciona esta partida? Pues va a ser Poner pechito Me da a mi No va a ser tanto Splitear Sino poner pechito Para ese Varus Y que mi Mi Sivir o mi B Puedan matarlo Vamos a hacernos el siguiente Heraldo Hay que estar atento Siempre al minimapa Gente Para cuando El jungler Pues haga este tipo De caos O de cosas Porque Queremos Al fin y al cabo Ganar la partida ¿No? Así que este tipo de calls Que básicamente Son objetivos Que nos ayuden a ganar la partida A ver si pillamos aquí A las a Juani Pues hay que Saberlos ver Identificar Y tomarlos ¿No? Tomarlos Vale A ver si No Varus Vale Creo que Varus está muerto Perfecto 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 Vamos a poner Fechito No fallamos No tengo R Aquí estoy muerto Pego mucho Pego mucho Pero no Sin R No me puedo matar A todos Ari Sin Ari We Trust Es una decisión Difícil ¿No? Sterak O rostro A ver El Sterak Está demasiado roto Posiblemente Los mejores objetos Con el Aoi Porque claro Escala con tu A de base Y laoi Es el personaje Con masa de base Del juego Lo que significa Que el Sterak Te da a lo mejor 75 de AD O así Creo que es 71 de AD Si no me confundo Y claro 71 de AD En un objeto Que te da 400 de vida Y un escudo brutal Que escala Con el resto de ítems Que te dan Que te dan vida Pues claro Hace que el Sterak En casi cualquier build De laoi Tienes que hacerte Sterak Si no estás trolleando Eso poca gente lo sabe Poca gente lo sabe Que el Sterak Está tan roto con el Aoi Hay gente que se hace builds Sin Sterak Y yo creo que Piertes bastante Trolleas bastante Y no tiene nada de sentido De hecho La mejor Ilaoi del mundo Ya sabéis Illa King La build que siempre juega Cuchilla negra Guantelete Y Sterak Todas las partidas De hecho hubo una época En la que yo Me hacía Sterak De primer objeto Y aún ahora Contra Darius Garen Y estos personajes Que ejecutan Cuando te falta poca vida Me suelo a veces Hacer Sterak De primeras Aunque ahora no es tan Óptimo como antes Cuando el escudo Era por toda tu vida Y en early Tenías un escudo Bastante brutal ¿No? Pero ahora Ahora ya no es tanto Vale Ahora aquí si podemos Spitear Me preocupa que me venga Varus La verdad Sobre todo si tengo flash Porque Si no tengo flash Porque si tengo flash Pues tengo chance De hacerle flash O algo Pero si no tengo flash Esto se pone Bastante chungo La verdad Un rojo Que no veo a nadie Nos lo haremos O nos lo quitarán Está fácil Que nos lo quiten Vale Pillamos a Varus Varus Ahí está Que buena Q-Deluxe Que buena Vamos a tirar esto Con demoler Y ahora a ver Si pillamos a alguien Aquí E R One shoteado A ver si podemos ir A por la Ser Juani Ya salió un poco De mi R Con lo cual Bastante chungo Vamos a correr un poco Porque Ha flashado la escena ¿Para qué? Nos hemos tenido que tanquear A su bonding entera Que son dos AD carries Lo hemos logrado No 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 Vale 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 ¿Flaseo? Soy un inter Soy un inter Este flash Ha sido un poco XD ¿No? Un poco XD El flash Pensé que me llegaba Rango Para meterme En la zona En la que veo Esa escena Pero no No ha sido el caso Así que Quedo lamentablemente Mal Y ya está Vale Pues Creo que ya Mucho más Que Que comentar De la jugada La verdad Es que soy muy extraña Vale Pues Vamos a ver Vamos a ver Si podemos seguir Spliteando La verdad Es que agruparse Quizá no ha sido La mejor de las ideas No sé Es que salen bien Las peleas ¿Sabes? Lo que pasa es que No salen bien Para mí En el sentido de Buah Super play Brutal Me muero Me muero Bastante fácil Pero es que Hay tres Hay Esta partida es horrible Para jugar en la hoy Si os fijáis Hay cuatro Rankeds Y tres Zona de carries O sea Bueno Dos AD carries Y una AP carry Pero voy a ser lo mismo Son campeones A rango de autoataques Y es bastante Bastante difícil jugar A ver Podré matar a Varus Vale R Madre mía Pero que me hace el Varus Tú He desaparecido Como si nada ¿No? Creo que si no llega A venir la Lux Nos morimos Bueno Le logramos matar Al Varus Para el que no sepa Cómo funciona Varus Básicamente Por cada autoataque Te mete una carga De la W Que es como un veneno Bueno es un veneno Pero te deja unos Unos stacks ¿No? Los máximos son Tres stacks Y cuando te metes Tres stacks Si luego te mete Una habilidad O una habilidad Con la W activa O la Q O algo de eso Una movida de esas Te mete A lo mejor El daño De la habilidad Más un 30 O 40% De daño Porcentual En forma de AP Por eso Varus Y todo eso Escala con AP Por eso Varus AP Está tan Jodidamente Roto Porque básicamente Da igual Que objetivo Si eres Squeezy Te guansotea Porque tiene muchísimo Daño base Y te mete Y escala muy bien Y te mete mucho Daño porcentual Pero ¿Cuál es el problema? El problema aquí es Cuando eres tanque Que es que también Te guansotea Porque si Tiene mucho daño Pero te mete muchísimo Daño porcentual Muchísimo Muchísimo Porque como escala Con tu vida máxima Y tienes mucha vida máxima Pues X de Eh eh Matamos a Varus Vale Vale Matamos a Varus No podemos matar a Jhin Creo Ah lo mata a B Perfecto 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 Buena cazadita Por parte de B A Varus Vale que hacerse dragón Sivir va a ir a defender Jace Y al final Que quería jugar a Spliffos Pero vamos a jugar a Teamfight ¿What? ¿Qué cosa? No hay que saber identificar Las jugaditas Tenemos ya palesterak en base Nos lo compraremos ahora Después de este dragón Tecnoquímico Dragón que por cierto Creo que lo que hace Es potenciar Eh Escudos, curaciones Y daño cuando estás a poca vida ¿No? No me acuerdo Vale Y Hmm Hmm Es Teraak en base Y ahora Vale la muerte ¿No? Claramente Nah es broma Es broma Ahora un poco de resistencia mágica Porque lo que nos hace Varus Parece que la bonding Nos quita mucho daño también ¿Eh? Pero Varus Es que nos Insta Desinstalar el juego A unos niveles Que es increíble Vale No somos una sola alma Somos muchas Hmm Ah, vamos a seguir pusheando aquí Tenemos flash en casi un minuto Por ahí va Jhin Varus Estamos solos Que quiero entrarle Tengo Tera Que debería ganarle Ahí nos ha metido Las marcas Vale Lo logramos matar Curamos Nos curamos Plantitas Plantitas No puedes ir No puedes ir Me salve Jajaja Como me he salvado Bastante facilito Como me he salvado Comiendo las plantitas Las curaciones Madre mía No la veo clara Hostia Se plasea A ver si le podemos Matarla Hacemos mucho tiempo Pero no No es suficiente Nos ha faltado Ahí Clavi Y es muy tanque Puede que se mate A todos O no sé Madre mía Lleva uno de vida La Sijuani Ay no Se ha venido arriba La vi Varus Varus Me ha ulteado Se ha muerto Ha resucitado Y ha vuelto a ultear Tiene Tiene menos de un minuto O un minuto Más o menos De cooldown La R de Varus Cuando es una herramienta Que buen sotea Una absoluta locura Bueno Riot Games Thinks La verdad Vamos abajo Bueno Toca hacerse resistencia Mágica Para que Varus Por el amor de dios Pare de Meternos Tremenda Bursteada Y La partidita Que No va mal 28-27 Va muy igualada Ahora mismo puede ganar Cualquiera de los dos equipos Se va a decidir En las próximas teamfights Tengo TP Tengo TP Tengo TP Con lo cual Puedo splitear aquí ¿Qué está pasando ahí? Oh Pena La R de Lux Lo mataban ahí Facilito Lo bueno de estar inside Es que me tiene que parar Jace O sea Podría venir Varus Pero sería un poco troleada ¿No? Claro Inside No me gana nadie Oye El efecto del guantelete No ha salido Mirad lo tanque que es Y claro Hemos cogido el clon Con la pasiva de Sejuani ¿No? Muévete Lo tanque que es el clon Con la pasiva de Sejuani Bro Vayamos la E Claro Ese Juani Como venga a defendernos Esto es frenaso Ahí nos viene todo el mundo Quiero darle la E a Jace Bueno Pues se la dio a ese Juani No pasa nada Creo que la he cogido otra vez Con la pasiva Puede ser Es que le hago muy poco daño Tiene pinta Tiene pinta Vale Bordito Asegurado Por la E Lo bueno de A este punto de la partida Es que Los clones Si no es de un super tank Y como es el caso Y como es el caso de Sejuani Se mueren super rápido Ya habéis visto El pedazo de golpe Que ha metido el demoler Una verdadera locura Vámonos a base Tenemos ya el rostro No debería guansotearnos Varus así Creo que con la B No se venga muy arriba Vale, vale, vale ¿Qué nos hacemos de último objeto? Pues yo diría que Baile la muerte En esta mobile Sería bastante, bastante clave Si hubiera mucho crítico Podríamos hacernos también Que en esta partida También hay bastante crítico La opción más agresiva Sería El baile de la muerte Bueno Son todo opciones agresivas O defensivas No vas a coger Y me voy a hacer un fill infinito O yo que sé Una hidra voraz Pues no, no encaja esta partida Las opciones que yo digo Las tres que encajarían aquí Un randuin Que sería la más defensiva Vale Joder, el one shot Que me pega el Varus No he podido flasear igualmente Ha sido muy duro Ha sido muy duro No puedo jugar, ¿eh? No puedo jugar contra Varus Es increíble Vale, vale, vale Sale bien la teamfight Han gastado muchos recursos en mí Eso es cierto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vale Lo que digo ¿Qué opciones serían? El randuin Sería la opción más defensiva No tiene mucho sentido esta partida Porque bueno Al fin y al cabo No es tanto el daño físico El que no se está destrozando La otra opción ¿Cuál sería? El En la fuerza de la naturaleza Para parar a Varus Tampoco es un objeto Que tiene mucho sentido Porque si os fijáis Son Tres ADs Y dos APs Y se juegan Y no mete daño apenas Y La otra opción sería El Guardian Angel O sea El Ángel de la Guarda Nos da un poquito más de armadura Que nos puede servir Bueno Pero nos da la pasiva de revivir Que podría servir Si tuvieran alguna habilidad de ejecución O algo Algo que pudiéramos cortar ¿No? Imaginaos que es un Zed O O un Pyke O algo Algo de eso ¿No? Un Darius Podría tener mucho sentido El Ángel de la Guarda Y La última opción Pues es Como siempre El Baile de la Muerte ¿Por qué voy a optar Por el Baile de la Muerte? Seguramente Básicamente Porque el Baile de la Muerte No solo No solo te da Un poquito de AD Y de daño Sino que te da una mitigación De todo el daño que recibes Mitigar daño Con el AOI Que sea en forma de escudo O en forma de De sangrado Como es el caso del Baile de la Muerte Es muy, muy, muy bueno Porque lo habéis Un campeón que se cura bastante Con lo cual Y además Cada vez que matemos Esa mitigación De daño O sea Si a mí me meten 500 Y lo mitigo En forma de sangrado Esos 500 Cada vez que matas Con el Baile de la Muerte Esos 500 De sangrado Que te va a meter No te prometen Y encima Te curas Con lo cual El Baile de la Muerte Sería aquí Una grandísima opción Madre mía Todos aquí otra vez No puedo Flasear Vale Menos mal Menos mal Que matamos a Varus Menos mal Nos está viniendo todo el mundo Bueno Esto es frinaso Para nuestro equipo Que nos mete Varus No es ni medio normal Otro motivo Por el que no hacerse Fuerza a la naturaleza Es porque Varus Nos va a guansotear Igualmente Pero bueno También me lo puedo vender Y intentar hacerme Más resistencia mágica Y hacerme una Gárgola Oh la fuerza Me voy a hacer fuerza Pero estoy seguro Que me guansotea Igual el Varus Con fuerza a la naturaleza Que no lo sé No lo tengo claro Es que no sé qué hacer Me puedo hacer quizá Un hullbreaker No sé gente O sea Nunca he sufrido Que me guansoteen Así de bruto Todo el rato Y hago una hidra voraz Y me curo Una Balmortius Y me cambio el Sterak A ver Me voy a hacer una gárgola Es un objeto Que no había contado Porque ya sabéis Que a mí no me gusta mucho Pero bueno Creo que quizá Con el escudo Puedo mitigar el one shot ¿No? O sea Me parece una locura Lo que me está mintiendo Varus No lo puedo tanquear De ninguna forma Luke se ha muerto Vale Qué bonito ¿No? Y la velocidad base Que tienes Bastante más alta Que muchos campeones Habría que ir abajo A meteor Claro También un problema De ir a hoy Es que La R de Varus Te la va a meter Sí o sí Porque Esta es grande Así que No puedes esquivar Vale Vamos a hacernos el sapito Que no se resete Por favor Como han hecho La nueva jungla Que se resetea Súper fácil Vale Vamos a intentar Asapurar el dragón Nos ha mandado La civil A tomar por culo El dragón es alma Vale Nos mete un bolazo El Jace No parece afectar mucho Vale Está llena ahí Aquí va a haber pelea Ahí es Que el problema Ahí está Vale Que se me pone Ese Juani delante Está muerto Bueno Este es dragón Gratis Vale Hemos zoneado Aunque era nuestro trabajo Zonear aquí Que no viniera nadie Hay un problema Y es que claro Se me pone ese Juani delante Y no puedo dar la alma A los objetivos Prioritarios Que son en este caso El Jace Madre mía Lo estera Ahí se piran todos No Lo que nos hemos curado Ha sido bastante bonito Vamos a abrir Este inhibidor Está Varus vivo Pero está abajo Vale 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 Jace es que no es rival Para mi En sight Tampoco para B Esto es muy bueno Esta partida Es posiblemente Uno de los motivos Por los que ganamos fácil Voy a hacer esto Quiero Quiero hacerme la gárgola Quiero hacerme la gárgola Y ver si Varus Me sigue guansoteando Que no tendría ningún sentido Que me siga guansoteando Daño tengo de sobra Ahora mismo Ahí no habría que pelear Yo creo Se muere Podemos ir a por ella Parece que todo el mundo se va Vámonos a base Porque todos huyen de mi Tenemos ya la gárgola Gente Tenemos ya la gárgola Vale Ahora mismo Me tengo que poner un escudo De Dos mil y pico de vida O más Debería ser Casi imposible Y eso Tengo 167 De resistencia mágica Que me va a subir seguramente A 200 Cuando me peguen en teamfight Por la pasiva de la gárgola Que vas stackeando Más armadura y resistencia mágica Si ahora mismo Me guansotea Varus No hay forma de tanquearlo Y debería haberme hecho Dead Dance Como estaba diciendo Pero bueno Habrá que ver No habrá que ver Porque vaya locura Vale Tira UR Pero no Ha sido muy relevante Perfecto Perfecto Vale Pero malísimo Quito la gárgola R Vamos a ver si podemos ayudar Vale Vale Nos curamos Sale muy mal Esta teamfighter Es que he flaseado Y he fallado todo También te digo Eso sí He sido muy pesado Y he hecho mucho tiempo Vale Vale He fallado todo Sale bien Sale bien Sale bien Sale bien Winions 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 Vale Esta teamfight La intención ha sido buena Tenía que flasear hacia adelante Y forzar la teamfight Yo creo Pero claro En el momento que la OE fallaba Estás vendidísimo Ha sido una partida Muy difícil de jugar 5 AD carry O sea 3 AD carries Y un otro ranked Y encima Ese Juani Que es un personaje Muy molesto Para la OE Porque te va ceceando No lo puedes Wansotear Por la pasiva Y si coges la E Con la pasiva O la runa esta De reverberación No puedes matar la E O te cuesta muchísimo En solitario Pero bueno La verdad es que ha sido Muy buena partida Viajo una muy buena partida Yo juego una muy buena partida Mi AD carry también Ha jugado una buena partida Y bueno Hemos visto que nos siguen Wansoteando con la gárgola La verdad es que meta tanque Bastante XD Bueno Yo soy Tenu Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau